Hoy, 21 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Sin embargo, en algunos municipios de la República Mexicana, se va reduciendo el número de habitantes que guardan su lengua madre. Tal es el caso de Zaragoza, Veracruz, en donde solo el 40% de la población sigue conservando su lengua materna, la náhuatl, Para conocer más de esta situación actual, platicamos con Fortino Ramírez Ignacio, habitante de este municipio, quien comentó que, año con año, se va perdiendo el interés por conservar la lengua original. Afortunadamente, en esta localidad, con los avances tecnológicos, se implementó el modo escrito de esta lengua, con la finalidad de transmitirla a las nuevas generaciones. Zaragoza conserva sus tradiciones, hay un porcentaje de aproximadamente 40% de la población que aún habla, habla nuestra lengua, pero también hay gente que ya la escribe. Actualmente existe una gramática que permite poder escribir nuestra lengua. Lo que se pretende es que nuestra lengua se mantenga, se rescate, se promueva también con las nuevas generaciones, ya que los jóvenes menores de 20 o 25 años de acá han dejado de hablarlo. Algunos sí lo entienden y otros intentan hablarlo y escribirlo. Se ha hecho un gran trabajo, no solo de sus servidores, sino de varios grupos de aquí de Zaragoza, que pretenden rescatar y promover nuestra lengua y nuestras tradiciones. Fortino Ramírez Ignacio, originario de este municipio, mencionó que ha colaborado con la realización de varias traducciones en su municipio, motivo que le da satisfacción por rescatar la lengua náhuatl. Fue así como invitó a los jóvenes principalmente a preservar esta lengua indígena. Su servidor ha hecho algunos trabajos como de traducir, de enseñarles a los niños, de escribir algunos poemas, como parte de este momento que vivimos en este siglo XXI. En ese momento los jóvenes vienen hacia aquí a preguntarme, podemos decir por ejemplo la numeración, que es lo que les enseñamos en el náhuatl, pues lo básico, ¿no? También los nombres de los propios aquí como el presidente, ¿no? Teguigas, la iglesia, Teupa, Uste, Camino, Taga, Hombre, Siguas, Mujer, todas esas cuestiones que hablamos aquí en nuestra lengua, se pretende que los jóvenes lo hablan, lo hablen y lo escriban, no con la gramática. ¿Cuál es uno de los poemas que más? Para TBS Noticias, tvsureste.com